Tú que pierdes el control Hablando en altavoz Y eres mi corazón Y yo tratando de ser No me puedo escuchar No me puedo explicar Qué extraña sensación Tú no me quieres entender Y me mandas a callar diciéndome No me debo sorprender Porque esa es la realidad del buen Nuestro amor y yo No tengo armas Para enfrentarte Pongo mis manos Manos al aire Solo me importa amarte En cuerpo y alma Como era ayer Tú que perdiste el control Te dejaste llevar Por la inseguridad Y yo que te he visto crecer Me puedo imaginar Que todo cambiará Hoy, aunque todo sigue igual Y me mandas a callar diciéndome Que tienes que dominar O ser el final Y yo no puedo así No tengo armas No tengo armas No tengo armas Para enfrentarte Para enfrentarte Como era ayer Como era ayer Como era ayer Y yo la 4 Lo que te he visto Te he visto